¡Ahora sí! ¡Al centro! ¡Como los cuadernos! ¡Alguien conozca esta canción! ¡Que la conozca, que la cante conmigo! ¡Ahora sí! ¡Subscribíbanse al sitio web! ¡Ahora sí! ¡Lido! Gracias por ver uh... ¡Aplausos! 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 Seguirás en aquel que te enamoró Con un beso que una noche te robó Y puedes seguir estando loco por ti Loco por ti, mi amor Dejaré aquí en tu corazón Con un beso que una noche te robó Y te llevaré a vivir la luz pa' mí Que me digas en aquel que te enamoró Con un beso que una noche te enamoró Sin te llevaré a vivir la luz pa' mí Dejaré aquí en tu corazón Me traeré con mí en tu corazón que te ha dado mi vida justo a mí de que eres un aquel que te enamoró de estos que hoy nos separaron ¡Gracias por la banca! ¡Siempre!